¡Hola amigos y amigas! Sean bienvenidos a una nueva edición de su revista Huracán al Día TV Y en esta ocasión nos encontramos desde Bilgo y Portacabezas En el auditorio del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte Como siempre les saluda Vigail Seas y me acompaña Dara Contreras Hola Vigail, hola amigos y amigas Así es, nos encontramos desde el auditorio del Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte En donde le estamos preparando una edición especial de su revista Huracán al Día TV Para contarles todos los detalles de la séptima promoción de graduados en Medicina Intercultural Así que estén pendientes y acompáñennos Recuerda, unidos haremos la diferencia Yo me cuido y te cuido Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Ser líder en el modelo de universidad comunitaria intercultural Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura Somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas Reconocida a nivel regional Altabúquer, muchas gracias por todo lo que ha hecho por esta región Nacional e internacional Para lanzar a la educación inclusiva, equitativa y de calidad Por su calidad y pertinencia Que acompaña procesos de gestión e incidencia Para la construcción de ciudadanías interculturales de género Que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos Indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Gracias por seguir en sintonía de su revista Huracán al Día TV En esta ocasión nos encontramos con Jason Thompson Quien es graduado de la carrera de medicina intercultural Un gusto tenerte aquí Contanos cómo te sentís de graduarte en la universidad Huracán Muy buenas tardes a cada uno de los televidentes Es un honor estar ante ustedes Y estoy muy feliz el día de hoy por serte honesto Por brindarme este espacio, la Universidad Huracán Y pues me siento muy feliz al lado de mi familia Al lado de mis compañeros Y es un honor ¿Cómo valoras el trabajo que realiza Huracán En el fortalecimiento de los conocimientos y saberes De las personas de la costa caribe? Bueno, el trabajo que realiza Huracán Es de mucha importancia para cada uno de los jóvenes Que quiere ser médico Pero más con el contexto intercultural Porque sabemos muy bien que ser médico No solo implica en la atención de la salud del paciente Sino que implica entender al paciente Y estamos en una región donde hay diversidad cultural Diversos tipos de etnias Y para entender mejor Huracán está haciendo un buen trabajo Y hoy yo puedo decir Que es una... ¿Cómo puede decir? Nosotros hoy nos estamos graduando Y es un logro de la universidad Y estamos agradecidos por eso también Ahora, como médico intercultural ¿Cuál va a ser tu aporte para el desarrollo regional de nuestra costa caribe? Bueno, pues sabemos bien que cuando hay salud hay vida Cuando hay salud podemos hacer todo Y que una mejor manera de dar una atención Integrar a la población a partir de la base intercultural Creo que es de suma importancia Tanto en la salud personal Tanto en la parte espiritual y emocional De estos cada uno de los pobladores Y creo que es muy importante Porque cuando hay una sociedad sana Hay una sociedad sana Física, mentalmente Es una sociedad fuerte Capaz de hacer diferentes tipos de trabajo Ok, muchísimas gracias Jason Y te felicito por este gran logro Que acabas de terminar Es una nueva etapa ahora Y muchísimas felicidades Y a ustedes amigos televidentes Les recordamos seguir el protocolo de seguridad Ante la pandemia del COVID-19 Yo me cuido y te cuido Recuerda, unidos haremos la diferencia Yo me cuido y te cuido Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina Gracias por seguir en sintonía de su revista Huracán al Día TV Me encuentro con la doctora Alta Juker Nuestra rectora de nuestra universidad Huracán Hola rectora Hola Quería preguntarle que cuál ha sido la importancia De nuestros nuevos médicos interculturales Que ahora van a profesionalizarse en todas las áreas de salud de nuestra costa caribe La costa caribe Siempre ha aspirado a tener médicas y médicos Que respondan a su realidad y a su necesidad Esto ha sido un sueño por muchos, muchos años Hasta que logramos montarnos en el modelo regional de salud y con la ayuda del rector de la UNAM León Que nos acompañó con su equipo de salud brista Construir un currículum que respondiera a esta realidad Eso nos ha permitido ir formando a compañeros y compañeras Haciendo uso de criterios para asegurar que entraran jóvenes de los diferentes pueblos En este caso me refiero de que si uno solo abre la carrera de medicina Entonces los que van a entrar son los que tienen mayor acceso Son los que viven en el municipio Son los que han tenido acceso al internet Acceso a la computadora Y no así los que viven directamente en la comunidad Con mayores dificultades Y con poco acceso a la información Entonces construimos criterios asegurando que independientemente de las notas Los compañeros y compañeras que llegaban de las comunidades alejadas Entraban al proceso Claro está, si no lograban con el acompañamiento Llegar a formarse como médicos Entonces se les ofrecía otra carrera durante el proceso Hasta ahora, desde que dimos inicio a este proceso Hemos graduado a 134 médicos y médicas interculturales Y lo más interesante de esto es que la mayoría han pertenecido al pueblo indígena Miskito y dos Mayagna Dos Mayagna por lo que son los que todavía han tenido menos acceso Que los compañeros y compañeras Miskito Esto es un gran reto para la costa Y es un gran reto porque al estar en un ambiente Donde hay compañeras y compañeros médicos preparados de otra manera De otra forma También como si dificulta Y como en muchos casos tenemos pueblos indígenas Tenemos pueblos afros Entonces ellos necesitan estar siempre en un contexto de empoderamiento Necesitan estar siempre con compañeros y compañeras A como decía, se gradúa una de nuestras médicas interculturales en la UNAM León Que va a ser una de las primeras especialistas con el título de médica intercultural Y con su especialidad en pediatría ¿Cuáles han sido los retos que ha afrontado nuestra universidad Para poder cumplir las necesidades brindadas para la salud? ¿Y cuáles son esos aportes que se brindan? Entre las dificultades yo puedo decir que en un primer momento Fue contar con los médicos para dar las clases Porque en la región no había suficientes médicos Pero ya con el día de hoy Con los que ya han ingresado Con los especialistas que han venido a la región Hemos venido resolviendo ese problema Lo otro es que creo que Y que para mí es de fondo Es que estos graduados lograran entrar a la especialidad Esta región va a contar con uno de los hospitales más grandes del Caribe Entonces necesitamos que nuestros médicos interculturales Tengan las especialidades para poder ofertar el servicio en nuestro hospital ¿Cuáles han sido los convenios que han tenido que realizar Para que nuestros médicos luego puedan tener un trabajo? Mire, nosotros tenemos una articulación muy buena Con el gobierno regional autónomo del norte También con la Secretaría de Salud Con el Ministerio de Salud Tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Salud Con los médicos tradicionales Con las comunidades también Que acompañan el proceso desde su propio conocimiento Entonces hemos dicho que nosotros necesitamos Agarrarnos de la mano Juntos con otras instancias Para poder caminar y continuar construyendo Muchas gracias por todo el aporte Y las gestiones que ha hecho desde Rectoría Y queremos siempre que sigan en sintonía De su revista ahora aquí en el Día TV Y que también recuerden seguir las medidas Del protocolo de seguridad Ante la pandemia del COVID-19 Miren que hasta nuestra Rectora usa su mascarilla Y sigue las medidas de prevención Recuerda que unidos haremos la diferencia Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Queremos enviarles un fraterno saludo a todos los que nos sintonizan en cada uno de los territorios de nuestra costa caribe nicaragüense. Ya sabes que puedes sintonizarnos los días viernes por el canal 22 Voce Imagen de la Autonomía a las 5 y media de la tarde. Acordate también de seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Utiliza tu mascarilla, lávate las manos y mantene el distanciamiento social. Yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Muchas gracias por seguir en sintonía de su revista Huracán al Día TV. Ahorita me encuentro con Yaquira Webb. Ella es una de las muchachas que está siendo promocionada en esta nueva promoción del año 2021. Hola Yaquira, ¿cómo te sentís de ser una nueva médica intercultural? Muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, hoy me siento muy orgullosa de ser parte de la familia Huracán. Y pues, feliz por haber culminado un, digamos un capítulo de mi vida, pero continué el camino. Así es que es como un cierre y un inicio. Y contenta. ¿Cuál va a ser tu aporte a la región desde tus conocimientos y saberes? Bueno, nuestra Casa de Estudios Superiores tiene como objetivo principal la formación de hombres y mujeres en conocimientos, saberes y principios que aporten de una manera, como decir, con la población intercultural, que seamos empáticos. Entonces, eso es lo que voy a aprovechar de esta Casa de Estudios, nuestra familia Huracán. ¿Y cómo valoras la educación intercultural que se lleva a cabo desde nuestra universidad? Bueno, muy valiosa y oportuna para nuestra región, para Nicaragua, inclusive para el mundo, porque no solo aquí en la región existe la diversidad de culturas, sino en todo el mundo. Bueno, me gustaría que como médico invites a todos nuestros televidentes a que sigan el protocolo de seguridad. Bueno, muchas gracias y pues las recomendaciones son las mismas. El uso de mascarilla, lavado de manos y todos a cuidarnos y a cuidar a nuestras familias. Gracias. Ya saben, yo me cuido y te cuido. ¡Suscríbete! 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 Si tuve un С000sa y teStón de Sevilla en Slitasa, tú estás existe! ¡Suscríbete! 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 ¡Mi atención! ¡Suscríbete! 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 ¡CL 뒤에ression! que hemos preparado para ustedes para llevarles todos los detalles de la séptima promoción de graduados de medicina intercultural recordá sintonizarnos los días domingo por el canal 17 en Nueva Guinea a la una de la tarde a continuación te presentamos cómo funciona nuestro portal de revista como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas en nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente Revista Universitaria del Caribe en ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica conferencias magistrales así como cuentos y leyendas poesía, pintura, cerámica, gastronomía arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente Huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación Huracán la primera universidad comunitaria intercultural Gracias por seguir en sintonía de esta edición especial de tu revista Huracán al día TV en donde te contamos los detalles de la séptima promoción de graduados en medicina intercultural nos encontramos con Ivania López que es la coordinadora de la carrera de medicina intercultural Hola, ¿cómo está? Bienvenida Bien Cuéntenos ¿Cuántos graduados ha profesionalizado Huracán en esta carrera? Bueno, de los 12 años que llevamos de carrera estamos con 137 médicos interculturales ¿verdad? que ya se han graduado y que están en las diferentes esferas de trabajo de la región podemos encontrar estudiantes que graduaron en Huracán asumiendo la gerencia en las unidades de salud pueden ser directores subdirectores epidemiólogos y ahora alrededor de 7 de ellos haciendo sus especialidades en las universidades nacionales ¿Qué significa para el Ministerio de Salud y para Huracán contar con médicos interculturales que aportan al desarrollo de la región caribeña? Bueno, mira para Huracán principalmente es porque desde el régimen autonómico de nuestras regiones Huracán ha asumido ese compromiso de formar al personal de salud de la región entonces con todo ese acervo de la interculturalidad que nos permita a estos profesionales de poder entender la conmovisión de los pueblos combinado con todo el conocimiento científico ¿Qué aportes significativos se han logrado desde la perspectiva de la medicina intercultural en la costa caribe de Nicaragua? Bueno, mira nosotros hemos logrado porque con la formación de los médicos interculturales principalmente como ellos son parte de esta cultura de esta variedad de cultura que podemos tener de pueblos indígenas afrodescendientes y mestizos es la comprensión de todos los problemas de salud de la población lógicamente pues que eso le permite al Ministerio de Salud dar una atención integral intercultural principalmente que los médicos pueden atender a la población en sus lenguas maternas eso también es importante y tener en consideración y respeto todo ese conocimiento ancestral y tradicional que la población misma tiene en el momento que se va o requiere una atención médica es así que nosotros hemos avanzado en que la población puede ir a su médico tradicional y después optar a ir a los servicios médicos de salud ok muchísimas gracias y felicidades por ser parte de este logro de profesionalizar a hombres y mujeres comprometidos con la autonomía regional muchísimas gracias nos invito a Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Así que, él nos va a hablar un poco sobre la importancia que tiene la medicina intercultural en nuestra universidad y en la región. Es muy importante para nosotros este momento, dado que estamos entregando a la comunidad de la costa caribe nicaragüense 17 médicos interculturales, que es una de las luchas más importantes que ha habido, porque nosotros estamos clarísimos como costeños, como misquitos, como rama, como mayangna, como creol, como mestizos costeños, que nunca con otros gobiernos habíamos visto este problema. Recordemos que en tiempo de Somoza, por ejemplo, nadie podía mencionar ni siquiera un médico tradicional, porque eso era un tabú, un problema serio. Sin embargo, hoy está reconocido y está dando efectividad, dado que en esta región está funcionando plenamente la medicina tradicional y hemos visto experiencia muy importante con el caso del coronavirus. Yo soy uno de los sobrevivientes gracias a nuestras plantas medicinales, precisamente por eso es la importancia que tengamos nuestros jóvenes como médicos interculturales, porque van a trabajar en las comunidades, se van a relacionar con su propia gente, hablando en el mismo idioma, comiendo la misma comida. Entonces, para nosotros es de suma importancia que sigamos sacando más jóvenes y que la costa atlántica se contacte continuamente con sus pobladores y con sus habitantes y con todo lo que tenemos. ¿Cómo se siente usted al ser partícipe en esta formación de nuevos profesionales? Bueno, usted sabe que nosotros estamos en el camino de la autonomía y este es un ápice más, una pequeña arena. Digo que estamos entregando, este es parte también de nuestra autonomía, formando hombres, jóvenes, mujeres que van a seguir adelante. Solamente así se puede fortalecer también nuestra autonomía, nuestra región se fortalecerá. Mientras más médicos jóvenes salgan, más comunitarios que tengamos, la lucha va a seguir. Yo creo que de una forma tan equitativa no va a ser tan pesada tampoco para el Estado. Agradecemos todo el labor que usted ha desarrollado desde nuestra Casa de Estudios Interculturales Huracán y les invitamos a que siga formando hombres y mujeres para el desarrollo de nuestra costa caribe nicaragüense. Muchas gracias por la entrevista y seguimos en sintonía de su revista Huracán al Día TV. Recuerde siempre cuidarse de la pandemia del COVID-19. Ya sabe, yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Agradecemos tu sintonía, esta es tu revista Huracán al Día TV. En esta ocasión nos encontramos con Cela Ramírez, medicopediatra, a quien le fue dedicada la séptima promoción de graduados de medicina intercultural de la Huracán. Hola Cela, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿qué se siente ser calardonada con este merecido reconocimiento? Bueno, para mí es un orgullo, motivo de satisfacción. Sinceramente era algo que no me lo esperaba, pero creo que también hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Como ustedes pudieron escuchar en parte de la biografía, parte de haber salido de aquí, de esta región, porque yo soy costeña, era regresar a mi tierra para ayudarle de una u otra forma al pueblo, al pueblo misquito. Y definitivamente hasta el día de hoy yo puedo ver que todo el sacrificio y toda esta larga meta ha podido ser efectuada y la ha podido llevar a cabo. Ahora trabajo con estudiantes de Huracán y puedo también a través de los conocimientos que yo he adquirido poder transmitirlo y que de esta manera nosotros también podemos apoyar al progreso del pueblo, a la salud del pueblo costeño. Y sinceramente no tengo palabras para agradecerle, es algo que no me lo esperaba. Me motiva también a seguir impartiendo clases y a seguir poniendo un granito de arena para que también este pueblo pueda progresar de una u otra manera, por lo menos en el aspecto de la salud. Muchísimas gracias doctora por habernos acompañado y felicidades por este gran reconocimiento a su legado. Y a ustedes amigos televidentes les invitamos a que vean el siguiente mensaje de cómo utilizar nuestro campus virtual. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Hemos llegado al final de esta edición especial de tu revista Huracán al Día TV, dedicada a los 17 profesionales que se graduaron en la carrera de medicina intercultural. De parte de las y los comunicadores, les deseamos muchísimas felicidades y esperamos que sigan aportando al desarrollo de nuestra autonomía regional. Así es, agradecemos y los felicitamos a todos por formar parte de nuestros médicos interculturales que seguirán aportando a la medicina intercultural en nuestra costa caribe nicaragüense. Queremos que nos sigan acompañando en las próximas ediciones, pero no queremos finalizar sin darle el agradecimiento al director de la radio Huracán Rosita porque en esta ocasión nos vistió por su nuevo emprendimiento. Artes Slimma desde Rosita nos trajo estas camisetas, le queremos agradecer. Y también queremos recordarle a todos ustedes que sigan las medidas del protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19 en este verano 2021. Gracias por acompañarnos y síganos en las otras ediciones. Recuerden darle like a este video y se despide de ustedes, Abigail Iseas y Dara Contreras. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!